Internet ha cambiado la educación creando múltiples posibilidades. No obstante, en la actualidad usamos más tiempo en preparar la docencia a pesar de las potencialidades de las tecnologías de la información y la comunicación. El tiempo a invertir parece ser el factor principal que limita nuestro progreso. Hay dos formas de evitarlo. Una es crear una máquina del tiempo que nos traslade al pasado. Y la otra es compartir nuestro trabajo de manera que otros se puedan beneficiar. Wikischool es la solución. Un proyecto en el que los profesionales de la educación a nivel mundial pueden colaborar con otros, compartiendo recursos y dividiendo el tiempo a invertir, multiplicando así los beneficios. De este modo, Wikischool explota una innovación tecnológica y de gestión social y ambiental. Si quieres participar en el proyecto ayudándonos a optimizarlo, entra en nuestra web, completa el cuestionario y haznos llegar tus opiniones y sugerencias. Además, te animamos a apoyarnos a través de tu presencia en nuestras redes sociales. Los pilares en los que se basa el éxito de este proyecto son cinco. La comunidad educativa de profesionales. Una plataforma con una estructura que incluya tanto un motor de búsqueda de recursos como un generador de conexiones entre usuarios. La combinación de contribuciones profesionales y altruistas. La creación continua de otros servicios y productos con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los usuarios. Una investigación rigurosa que, mediante el contacto directo con los usuarios, permitirá optimizar los beneficios a través de las sugerencias de estos. Alejandra Cortés y Álvaro Serra son los encargados de llevarlo a cabo. Tú eres doctor en psicopedagogía, profesora titular de la Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza y ahí has sido, durante cuatro años, la materia de tecnologías aplicadas a la educación. Fue una experiencia muy positiva que guardo hasta este momento y en la que aprendí, sobre todo, a atreverme a usar las tecnologías y aplicarlas a la docencia cuando fuese conveniente. ¿Eres investigadora permanente en la Cátedra Unesco de Comunicaciones y Valores? Bueno, pues esta es una iniciativa muy apasionante en la que estamos diferentes investigadores, diferentes personas intentando transmitir la idea de que hay que saber tecnologías, que hay que saber usarlas, pero que también es esencial saber ser y saber estar con ellas. Y veo también que has sido director de proyectos de creación y promoción de portales web. Eres directora de la Cátedra Colegio Fundación de Innovación Educativa y también directora del grupo de investigación, coaching y emprendimiento. También leo que has creado una empresa de aprendizaje de idiomas a distancia. La verdad es que el plan fue bastante éxito, sobre todo porque fuimos los primeros en comercializar nuestros productos a través de Internet. El plan de comercialización y marketing de Wikiskool ha estado en funcionamiento ya durante la fase de planificación. Los creadores han solicitado la opinión de alumnos y de muchos profesionales de la educación en diferentes entidades educativas, incluyendo escuelas, universidades y asociaciones de profesores. Esto, además de para obtener información, anuncia la llegada del proyecto. Wikiskool es colaborador del proyecto educativo Educational Patch por el Mundo. De este modo podrá beneficiarse de los efectos publicitarios del documental televisivo. La herramienta principal en este proyecto será el servidor usado para albergar todas las bases de datos. Esta red está conectada a diferentes redes sociales, como Google+, Facebook, Twitter y LinkedIn. Marcadores sociales como Delicius o Pinterest también se usarán para incrementar el número de usuarios, lo que a su vez mejorará el posicionamiento en los motores de búsqueda. Wikiskool se fortalece a través de la innovación social colaborativa, siendo los mismos contribuyentes al contenido los interesados en darle publicidad. Nuestros colaboradores son La Fundación Averis podrá estar presente a través del proyecto Wikiskool en millones de miradas educativas y formativas. La convocatoria del 2013 del Premio Emprendedores puede suponer un gran avance en este proyecto, innovador, viable y con un gran beneficio para la sociedad. Al mismo tiempo, la presencia de la Fundación Averis en los cimientos de Wikiskool.org puede motivar a hacer realidad los sueños emprendedores de muchos, dado el carácter comunitario del proyecto.